Por motivo de la celebración de los 60 años del Instituto Técnico Superior Industrial, se realizará un encuentro el próximo 15 de octubre a partir de las 7 de la noche en el Club Infantas. Debemos invitar a todos y a todas para este 15 de octubre a partir de las 7 de la noche en el Club Infantas a disfrutar de un encuentro de la familia industrial, egresados, egresadas. Es la oportunidad que tenemos para volvernos a reencontrar. Los egresados de esta institución que quieran participar de esta actividad podrán adquirir un bono por el valor de 50 mil pesos que encontrarán en la Secretaría del Colegio o en la entrada del Club Infantas el día del evento. Para poder estar en esa actividad del reencuentro de los 60 años de vida institucional, solo se necesita adquirir un bono que lo pueden adquirir en nuestra institución, en la Secretaría Académica, o también lo van a encontrar el día del evento, que es el 15 de octubre. En la entrada vamos a tener un punto de venta de los bonos, por si acaso no lo puede adquirir antes. Solo lo que se necesita son ganas de ir y disfrutar de este reencuentro de los 60 años de vida institucional de nuestro glorioso industrial. No se pierdan este bello reencuentro. Esto es de amigos para compartir con amigos. Es un motivo de los 60 años de vida institucional. cordialmente invitado a todos y a todas. El evento contará con la participación de la Orquesta Terranova y el cierre estará a cargo de un grupo de papallera que dará fin a una alegre noche. No se pueden perder este encuentro en conmemoración de los 60 años del Instituto Técnico Superior Industrial.